Este no es un muro levantado con alambre, hierro u hormigón. Este es un muro levantado a base de las mentiras de Trump. Más de 20.000 mentiras que supuestamente ha pronunciado el mandatario han sido recopiladas para hacer con ellas un gran mural expuesto en la ciudad de Nueva York. Tom Tenney es el autor de esta idea con la que quería aportar su granito de arena antes de las elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos el 3 de noviembre. Inicialmente tenía la idea de hacerlo por medio de una maratón radial y dedicarle toda una semana, pero la pandemia cambió el rumbo y tuvo que transformar su idea en algo visual. Quería hacer algo antes de las elecciones, quería contribuir con mi granito de arena, así que contacté con The Washington Post para ver si ellos podían darme la base de datos de todas las mentiras de Trump que hubieran publicado en su página web y ellos aceptaron contentos. Las tarjetas están clasificadas en colores, por ejemplo, las azules equivalen a inmigración, las azul oscuro de política exterior, las rojas sobre su biografía, las violetas de crimen y las verdes de la COVID-19. Para el autor de la obra, de alguna manera, Trump ha hecho suya la frase atribuida al dictador comunista Joseph Stalin. La muerte de un hombre es una tragedia, la de un millón es estadística, pero trasladándola a las mentiras y sobrecargando al mundo con ellas.